¡Suscríbete al canal! 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 Marcos, ¿tú crees que vamos a conseguirlo así de fácil, ese diamante? Y si nos capturan, vamos a la cárcel, será todo culpa tuya, culpa tuya. Chicos, yo lo soy de... Lo que vamos a hacer es culpa tuya. Pero, hay un montón de cámaras y yo solo soy el único que puede hacer esto, ya que vosotros sois muy estúpidos. Es broma, no sois estúpidos, pero sin mí no podéis hacer vosotros solos. La prisión tiene un montón de cámaras de seguridad y cosas que conectan con los tubos de la prisión y que tiene muchas cámaras y más cámaras de seguridad. Y ahora tenéis que estar con más cámaras de seguridad respecto a las cosas. Madre mía, me aburro mucho a esto, sin hecho. ¿Y las comeras son el funcionar de él, tío? Vale. Perfectamente, claro, ya te has ido. ¡Vamos! ¿Irás tú solo, qué? ¿Yo solo? Sí, claro, hombre. ¿Qué lo voy a hacer yo solo? ¿Tienes a la perra? Vale, iré yo. ¿Ya estás? Sí, me he metido. Puede que esté lloviendo un poco. Pues claro que está lloviendo. Si me mandas a ver cuándo está lloviendo, madre la virgen santa. No te preocupes. Hay guardias de seguridad y tienes que tener mucho cuidado. ¿Cuidado? ¿Cómo ya tienes yo cuidado? Eso es imposible. Tú escucha y atento. Hay un montón de cámaras de seguridad que tienes que esquivar poco a poco. Y así llegarás a la libertad. Y para eso necesitas juguetes. Y un montón de cosas para hacerlo todo. Espera, espera, espera. ¿Tú qué quieres de todo esto para entrar y todo eso? Correcto. Estas cosas no me van a servir nada. ¿Y qué más quieres? ¿Quieres que nos quedemos aquí entrapados? Vale. Lo haré todo lo posible. Tengo que entrar y evitarlo. Guardias. ¿Estás listo algo? No. nada nada fue que estaba aprendiendo a hablar brasileño solo eso y muy bien ahora utiliza todo esto Escóndete Anda, una piedra Voy a ver a esa A Mirka Miki Qué buenita eres Madre mía Es tu oportunidad Rápido Muy bien Te esquivaste todos los rashes Muy bien Y lo estás haciendo genial Muchas gracias Tío Sí Muy bien Perfecto Ahora Fíjate Tienes que ir No puede ser No puede ser Ay poderoso diamante Poderoso diamante Del poder legendario Ay poderoso diamante Poderosísimo diamantito Del mundo Es mío Es mío ¿Eh? ¿Qué pasa? Tío No Eso es el plan No puede traerte No puede ser No puede ser No puede ser Ha fallado Quedamos Más de color 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 ¿Qué pasa? Estás detenido En el nombre de la ley Si tienes que ir Con el momento Lo siento Está detenido el nombre de la ley No puede ser, ha fallado A la cárcel, está detenido el nombre de la ley Y pasará por un juicio Pasará por un juicio de maldito Te voy a matar No puede ser No lo puedo creer ¡Kumpa! Nos has metido en todo esto ¿Pero qué quieres? Fue culpa tuya si está en la cárcel Vale, vale chicos Kumpa tenía la idea, falló Pero estaba casi Gracias a todas nuestras trampas Porque yo soy profesional Ya, ya Sonic, si no habías dichole lo que había dentro No tenías que haberle ayudado Tío, es que eres un imbécil ¿Imbécil yo? ¿Cómo voy a ser imbécil? Callaos de una vez todos Mañana vais a ir a la cárcel más segura del universo entero Y todos vosotros vais a repetiros de lo que habéis hecho Ya, ya, ya lo sé Eso es todo De un imbécil Son costumbres de Kumpa Se me olvidó deciros eso Las Kumpas siempre quieren gozar dos peros Pero porque van a caer goles tres peros La pata ya Es que si virtualmente siempre meto la pata Siempre meto la pata Eso, siempre meten la pata Tú también la metes Que deberéis callaros de una vez Todos vosotros Mañana vais a estar No sé cuántos años en la cárcel Porque mañana vais a hablar Con el juez ¿El juez? Venga, levantarse Es el juez Así que tenéis que iros allá Llegó la hora Pasen, chicos Un, dos, tres, dos, tres... ¡Un, dos, tres, tres! ¿Qué rara es, no? ¿A qué te refieres? Silencio en la sala, he dicho. Vale, creo que alguien llamaba Koopa que estaba intentando robar un... ¿Qué? ¡Testa, señoría! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué andas? Es normal que vayas a ir a la cárcel, ¿eh? Yo no tuve la culpa, fue culpa de él. No tienes que mandarnos a todos a la cárcel. Pues si fue parte de su familia, claramente tenéis que vosotras también ir a la cárcel. No solo Koopa, pero porque es que protesto, señoría. Así vas a acabar yendo a la cárcel, señorito. Si no te comportas mejor, irás a la cárcel durante cuatro o veinte mil años. ¿Qué? Vale, 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 me callo. Señoría, ¿qué, qué, qué, qué? Vale, ahora sí. Puede que tengan testigos que hacer. Así que tengo que poner en fase dura. Tú, 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 en Brasil, que se dice José, vosotros estáis aquí por culpa de culpa. Y claramente tenéis que ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto años! ¡Cuánto años! ¡Cuánto años! ¡Cuánto años! ¡Cuánto años! Creo que me voy a pedir la vida. Bueno, la prisión. Todo por tu culpa, culpa. ¿Y qué culpa tengo yo? ¡Otera! ¿Ves? Es que siempre tengo que tener yo la culpa, tío. ¿Por qué tienes tú la culpa? Vale. ¡Au! ¡Ay! ¡No te pongo nervioso! ¡Paren de una vez! ¡Vale! Solo no me hagas cada. Te digo. Que nada. Bueno, ya no podemos hacer nada. Lo siento, chicos, pero estamos llegando. No puede ser. Esto no es lo que creo. Lo siento, chicos. Madre de la Virgen Santa. ¡Ana! Creo que tenemos nuevos invitados para la cárcel, señorías. Tenemos nuevos invitados. ¡Bienvenidos prisioneros! No voy a aguantar aquí tarde cinco años, ¿eh? Y yo la voy a aguantar aquí cinco mil años. Eso es imposible. ¡Madre de la Virgen Santa! ¡Aguantarán las cárceles! ¡Muy duro! ¡Muy duro! para la viz que salta tonti de tintín vaya parece ser que han llegado por fin no puede ser y tú quién eres soy yo sí bienvenidos a la cárcel más abundante del mundo ya veréis por su país a pasar genial sí claro que no vamos a pasar genial es casi es cuando llegan a la casa de los prisioneros de verdad está así pero luego se van a divertir muchísimo ya lo veréis será súper divertida venga ponemos los trajes aquí está la celda aquí vamos a pasar los días sí adiós de radiation madre mía está tuve cárcel madre mía 2 3 que voy a invitar amercial Aquí pasaremos el día Lo siento muchísimo Ay, saben que lo mejor voy a dormir En el otro lado Hola, fuera Ese es mi sitio Vaya, parece que tenemos Compañía Me llamo Aquela, y vosotros Viviréis aquí conmigo Así que buenas tardes Compañeros míos Ay, madre, que son muchos, chicos Hombre mía, la Virgen Santa Cuánto prisionero Es que todo esto lo armo Ocupa Madre mía, lo armo Ocupa Parece que tengo una banda Te pedí Nos podemos reventarnos En un cinco segundos Ay, qué bueno Hay que pasar la cárcel Qué normas Hay que pasar en la cárcel Dormir Con chocolate En chocolate Dibujar dibujitos En los chocolates Madre mía Tengo un gracioso En la cárcel Tengo un gracioso Que me va a amar Me parto del brisa contigo Madre mía, tío Madre mía Ay, Dios mío La Virgen Santa Con este chaval Te callaste una maldita vez Vale, me callo Me callo También trajeron a la perra Claro, va a dormir Se fue al refugio para perros Vale Ok, a comer A comer A ver, ¿qué comida? Yo quiero comer Un poquito de salmones Pues creo que habéis Hacer todo bien ¿Eh? ¡Blas testis! ¡Blas testis! ¡Blas testis! ¡Blas testis! ¡Blas testis! ¡Qué asco me he vendado esto! ¡Me voy a ponerle otra cosa Que no sea eso! O te lo comes O lo dejas Sí, sí, sí Me encanta Que lo comería Ahora mismo Claro, claro, claro ¡Ay, Dios mío! Esa la reacción al inicio De los prisioneros Novatos Al ver la comida Me parto de risa Ahora falta más No puede ser No puede ser ¿Te puedes parar de reír de nosotros De una maldita vez? Pringada Gatita asquerosa Yo no soy ninguna gata asquerosa Lo eres Sí, sí Y tú eres un saco de pulgas Oye Yo soy el líder de Marcos Press Studio ¿Entiendes? Yo soy el líder Y yo soy el líder De todo el grupo mío Que solo está divirtiéndose Y por culpa de estar en la cárcel Y encontrarlos a ti Nos estás arruinando Yo no te estoy arruinando la vida Eres tú el que está arruinando la vida Tengo que defenderme Y si no me defiendo Me van a pasar cosas muy malas Así que Me defiendo Y siempre me voy a dejar No voy a aguantar mucho tiempo aquí, tío No voy a aguantar mucho tiempo Tan, 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 tan Buenos días a todos Pon, pon, pon Buenos días a todos Pan, pan Madre mía Como es el modo de despertar a la gente Vámonos todos Vámonos todos Pim, pim A todo el gimnasio A todo el gimnasio Así lo hacen todos los días Parece que tú tienes experiencia, eh, gata Claro, pero ayer me has asultado Así que no te voy a decir nada Ah, no No quieres decirnos nada Igual eres una cobardica Eso es lo único que pensas, eh Porque creo que eres una cobardica Y si, si no, pues estarías luchando, eh Oye, no soy ninguna cobardica A entrenar todos Venga, como dijeron A entrenar, chicos Tenemos que entrenar y mover los músculos Es lo que hay Ay, Dios mío Por culpa mía tenemos que aguantar cuatro años A la bailo, a la bailo A la bailo, a la bailo Bailo, bailo Venga, tenéis que mover vuestros cuerpos Alegría Eso es Pumba Mover los cuerpos Y tenéis que acopiarme La cadera hacia arriba Hacia abajo Que tenéis que mover los musculitos Venga, no esperéis a mover Os mováis de aquí Vino la perrita Así que es el momento de irte de aquí Lo siento, perrita Pero aquí no hay nada Tienes que irte de aquí Tienes que irte de aquí Antes de que... Uf, nueva perrita Ya no es mala Seguiré entrenando Uf, uf, uf En el rato de Fenafló En el rato de Fenafló En el rato de Fenafló Así que anda todo el día En el rato de Fenafló Fó, fó, fó Pues sí Fenafló En el rato de Fenafló Madre mía Es que... Y hasta con la canción ¿Cuándo va a parar de una vez De sonar esas canciones? Sonación, madre mía El rato de Fenafló Fó, 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 fó El rato de Fenafló El rato de Fenafló El rato de Fenafló Fó, 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 fó ¡Woo, hu! Ahorita toca entrenar, ¿no? ¿Eh? Aquí tenéis una mesita Toca la hora de naranja ¡Astán! Dijo la hora de naranjas ¿Qué? Yo solo soy la única Que entiende Pero vosotros no entendéis Tan, tan, tan Así que es la hora de las naranjas, ¿no? Pues dime algo Tan, tan, no sé Qué queréis que os diga Pero os digo De que es un sitio muy duro Y de que tenéis que estar Acostumbrados a este lugar Si no estáis ¡Madre mía! Sería un rollo patatero Estar ocupado aquí De este lugar Si estás aquí Ocupado en este lugar ¿Por qué vamos a estar aquí Ocupados en este lugar? ¿Acaso tú? Tú, 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 tú No nos quieres decir nada ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Tonterías de todas! ¡Tonterías de ti! A pelar naranjas Pelando naranjas Pelando naranjas Pelando naranjas Para dormir hasta el final ¡Eh, paparratos! ¿Quién dijo eso? ¡Madre mía! Ahora toca Ahora toca ¡Ay, Dios mío! Creo que, chicos Creo que es lo peor Que vais a ver en Vos de vida Así que estáis acá, ¿eh? ¿Eh? ¡No habrá paso al rey! y este quieres este creo que cazarlo al infierno no puede ser si esto es infinito tenemos que tener mucho cuidado con este hay que luchar pero mira quien tenemos aquí Pepe el Mago claro, 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 claro soy el rey ahora devuélveme la marita venga chicos, ya paro la guerra ya paro la guerra menos mal, que panda de idiotas será una rata tecionera os habéis librado vosotros vais a librar siempre no puede ser ay como me han dejado el gorro esos malditos señores no vamos a aguantar aquí en la prisión todos los días tenemos que hacer un plan de fuga lo siento amigo mío, pero son las reglas tienes que aguantar no sé lo que te va a pasar pero tienes que tener mucho cuidado para escapar de aquí no es tan fácil como tú te crees tienes que estar mucho cuidadito no os voy a decir la respuesta hasta que me fíe de vosotros hay que conseguir que nos dara la respuesta eso tan, tin tan, tan, tan tan, tin tan, tin tan, tan tan, tin tan, tin tan bueno chicos ya que me estáis perdiendo un poco os voy a pedir una tarea especial en la cárcel ¿qué haces? llevamos una semana aquí claro pedidme lo que queráis tan, tin tenéis que tener mucho cuidado con los pigmas tan, tin, tin además creo que vais a tener un castigo ¿qué castigo? ¡tá! chicos después de haberlo pensado bien vais a ir a a los tres aislamiento bueno tú que yo Mario y Sonic ¿por qué? bueno es el dúo perfecto ¡ah! nos vemos adiós madre mía lo que nos va a pasar mal no culpa no puede ser la Virgen Santa ¡ah! tan, nan, tan, nan, tan, nan, tan tan, nan, tan, nan, tan tan, 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 tan tan, tan, nan, tan tan, 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 tan tan, 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 tan bienvenidos al aislamiento ¡ notre madre mía! ah, sorry ay, os quedáis en aislamiento pringaos no, nos lo habéis merecido por pegar al alos pigman no, no por cierto cupillito Creo que tú y yo Podemos ser mejores amigos Chicos ¿Tenéis algo? ¿Algo ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy totalmente bien Anda, hay una cueva No me fastidies ¿En serio no cueva? Sí, voy a entrar Porque ya que tenemos las cárceles divididas ¿Estás bien? Sí, 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 sí Claro que estoy bien Solo calmero una cadera ¡Una cuchera! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Nada, nada Una semana de aislamiento Madre mía Una semana después Tan, tan, tin, tin, tin Quiero que llegó la hora de despertarse a los muchachos de una vez ¡Ay, Dios mío! Los Pigman Madre mía Con la banda esa de los Pigman Bueno, a saber qué podemos hacer Ya de qué Yo no tengo la culpa Son la culpa de ellos Je, 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 je Tan, tin Venga, pasmaos Que ya estuvisteis ahí una semana Llegó la hora de volver al caos Esos Pigman Esos Pigman Esos Os están esperando ¡Ay! No, 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 no No, 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 no No puede ser Vamos a volver Yo no quiero volver, chicos No, 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 no ¡Aaah! ¡Aaah! Sa, 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 sa Tienes miedo de mí Eh No, 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 no No, no Tío ¿Por qué pareces que, por qué parece que lo tienes? Ja, le toque Chicos, por allá Se acabó No os vais a librar de nosotros Dios mío Estoy dando ya vueltas No puedo seguir más Hablando de eso, chicos Creo que os voy a contar una misión Misión, iréis Tres personas Me ha llegado un paquete ¿Eso os importaría? ¿Podríais recogerlo vosotros, por favor? Claro, lo vamos a recoger nosotros Como si fuéramos los reyes Sí, claro Nosotros cogeríamos los papeles Después de haber comido una semana Ahora esto Os prometo que va a ser sorpresa Pero tenéis que pedir papel A la Esparta ¿Por qué se lo llevo a la Esparta? A ese cobarde Vale Iré yo ¿Tú? ¿Tú? ¿Seguro? No, iré yo también Cuidado, chicos Esparta Esparta ¿Estás ahí? Ay, Dios mío Con Esparta Con Esparta 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 ¿Qué? Ya sé La nota El paquete ¿Qué? Ah, claro Paquete 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 A ver, chicos Os voy a... El paquete no lo tengo aquí Así que tenéis que hacerme favores ¿Favores? Tres Un reloj Os digo ¿Dónde está el paquete? ¿Eh? ¿Queréis el paquete o no? Vale Irá por el paquete Aunque sea muy costoso Vale Todo lo que tú quieras Seguirá por todos los pasos Es que soy muy aburrido Perfecto ¿Y dónde va a estar el reloj? Rastos Tastis Rastos Tastis Tastis Creo que puedo estar por acá Rastos Tastis Rastos Tastis 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 Buenos días Es el tío Ese que arroca por las noches ¿En serio, tío? Ay, bueno ¿Pues qué quieres que haga? ¿Tú tomaste las armas de amante? Si no, no estaríamos aquí Ya estoy arrepentido A ver, despiértate ya, señorito Lo que viene tanto silencio ¿Qué queréis? Chicos Decidme lo que queréis Y os lo doy El paquete Ay, Dios mío Comedme algo Traedme algo de comida Y así dejo el recor Por las noches Y os doy el reloj Vale Vale, creo que hay que curar a Esti ¡Cúrate ya de una vez! ¡Madre mía! Tengo que darle la comida a la cárcel Tenemos que buscar a un doctor ¡Señor curativo! Soy un prisionero ¿Qué queréis? Los angostinos Lo tengo en la mano ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¡Que os lo doy todo! ¿Qué más queréis? Es que necesito curar a alguien ¿Así? Dale ¿Ok? ¿Entendido? Pues contadme un chiste Y lo curo ¿Un chiste? ¡Jale! Contadme un chiste A ver Contadme un chiste Venga Lucas ¿Qué quieres? ¿Salsa? ¡Ah! Se me ha sido un chiste No me hizo gracia Lucas ¿Qué? ¿Salsa? Pues contadme un chiste Contadme otro chiste, tío A ver si funciona Igual que te funciona Igual funciona Y contadme un chiste Que le funcione Y me rilla ¿Eh? ¿Qué decís? Vale, 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 vale ¿Qué le dice un pedo a otro? ¿Eh? ¿Qué? Por tres cocas, amigos Ay, fue muy malo el chiste Pero vale Cuidare a ese tío Bien Aquí tenéis el reloj ticos Bien y espero no hacer tantos favores porque ya estoy consiguiendo experiencia en la cárcel pero igualmente quiero escaparme de aquí porque no puedo aguantar mucho más aquí tío, venga venga, venga venga, despierta, despierta ay, vale chicos anda, tenés el reloj, vale, ok está en aislamiento, ¿dónde estaban? hay una bestia ahí, ¿no notaste? sí, 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 pues la bestia del paquete ¿qué? mucho cuidado chicos vale, vale chicos, ok, tenemos una misión esencial que tenemos que ir a aislamiento ¿aislamiento? claro, ahí es donde está todo, ahí está donde solo sé dónde cuando estuve encerrado, pues en esas celdas vamos allá tan, 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 tan tan, tan, tan solo que el problema es que hay que poner una clave de seguridad para poder entrar si no, no entramos en aislamiento ni hacemos nada ok, pues necesitamos el código de seguridad para entrar en aislamiento, ¿no? por supuesto que sí vamos chicos, entrar bueno, ok, vale bestia bestia no me gusta que me llame bestia wow, vale, vale, vale creo que la bestia se ha enfadado un poco pues la mitad que sí madre mía a ver bestia, no te pades se lo queremos entregar un paquete y ya está y ya está, ¿qué? ¿entregar un paquete? claro vale este es el paquete vaya, pues no tiene forma de paquete porque tiene forma de trompetusta trospesquita y no no madre mía ok bueno ¿qué quieres más que hagamos a ti, bestia? no me habéis bestia me llamo Lucas me llamo Robin ¿entiendes? Robin, vale, vale, vale te llamo Robin Robin el perro, ¿no? Robin la salchicha ahora podéis iros ya bueno sacadme de aquí esto va a ser muy difícil tío pero lo intentaremos lo intentaremos por favor intentaremos liberarte lo más pronto posible a mí no me hagáis juegos vale, vale, vale vámonos de aquí 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 vamos chicos no tenemos mucho tiempo que perder tenemos que escapar si no nos escaparamos de la cárcel si nos escaparamos de la cárcel no hay nada mi silla cumplida ¡bien! bien, ahora sí que estoy ganando cariño bien, estamos consiguiendo ganar el cariño de ella si Pero si aquí no hay nada Aquí no hay absolutamente nada No hay nada Nada Ah, claro, el plano de la cárcel Pues espera, ¿y el plano de la cárcel? No me lo puedo llegar a creer Se ha comido la maldita perra ¿Y qué queréis que haga? Pero es que yo me acuerdo del mapa Me acuerdo del mapa Vale Chicos, espera chicos, un momento Chicos, creo que está esto aquí Y luego lo podemos conseguir para detener todo ¿Un tatuaje? ¿Seguro que funcionará? Ya lo verás, sí Venga, rápido ¡Que duele! A ver, así, así, así ¡Tatir! Despertar, mañaneros Despertar ¿Qué podéis hacer? Porque nosotros somos la banda Más Muertos del mundo No podéis hacer nada Pasadillas, ¿no? Sí A la mañana, a la mañana, a la mañana Creo que los Pigman nos van a vengar Se van a vengar de nosotros Que no va a pasar nada Venga, vamos a ir Hola chicos, buenos días Antes de que vayáis A comer Y que esto se encuentre con los Pigman Os presento las nuevas normas Los normas normal son que vamos a tener que comer Solo despertamos una hora antes Hacemos ejercicio más Gimnasio Que va a ser algo bueno Hacemos muchas más cosas Solo tirará 10 minutos la hora de la comida Y dormiréis solo 4 horas Y ya está De 11 a 4 en la mañana Ya está No es normal Encima lo he respondido mal No me la fastidies Ahora sí Vamos ahora al entrenamiento Lo van a matar Lo van a petar Eso, lo van a petar Lo van a petar Lo vamos a petar Lo van a salvar Lo van a petar Vamos chicos Me da mucho miedo No Mickey Mickey No Mickey Ay maldita perra Chicos Estas normas Son una basura Queremos romper las normas Y hacer unas nuevas normas Muy mejores y sencillas Ahora voy a ver el caso de los compás Tenemos que vengarnos ¿Cómo que dormir solo 5 horas? Además el tío se equivocó en decirlo Vamos a romperlo todo ¿Qué pasa aquí? Madre mía Se supone que soy doctor Tenemos que salir aquí chicos Hay que aprovechar No puede ser que nos hemos escapado tan fácil El caos se está defendiendo Igual hay que detener a la banda de los pigman Muchas gracias por liberarme Muchísimas gracias De nada tío Tranquilo no te potupes Así que os voy a hacer palitas Amigos Vamos a hacer palitas Así que queréis que os vais a escapar Nos escaparemos porque nosotros nos da la gana Claro, 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 claro ¡Ataque! ¡Al ataque! Tengo un punto débil ¡Ataque! Esto es nuestro fin ¡No, no, 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 no Marcos No voy a dejar que muras ¡Ataque! ¡Dos pigman! ¡Ataque! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Ataque! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aaah! ¡Bien, ya sí! ¿Eh? No puedo quedar a vivir con vosotros, lo siento ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! Os recordaré siempre Bueno chicos, ahora que queréis hacer No lo sé Vamos, a comer la mazana Gracias por ver el video